La Universidad Autónoma de Coahuila firmó una carta de intención con instituciones educativas de Japón para sostener un programa de intercambio que en principio sería en ciencias de la salud, pero que podría ampliarse a otras carreras. ¿En qué consiste? Básicamente en estancias de aproximadamente ocho semanas de estudiantes de México, digo, de la Universidad Autónoma de Coahuila hacia Japón y en cuestiones viceversa de Japón, también que vengan aquí a visitarnos a nosotros. La Universidad ha firmado unos 45 convenios de intercambio y maestros y alumnos están haciendo estancias en otros países del mundo. De hecho, por ejemplo, hace dos semanas estuvimos con la gente de la Embajada de Canadá y estuvimos trabajando ahí con ellos para hacer algún convenio con el gobierno de Canadá en especial. Incluso uno de los temas que tratamos ahí con ellos fue acerca de las acreditaciones internacionales con organismos canadienses. Los estudiantes y maestros que van a los intercambios deben tener un alto nivel de inglés para aprovechar los conocimientos que se les imparten en otras partes del mundo. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabian.